Majestades, el día 28 de mayo de 1963, después de casi 24 años de exilio, la República Argentina hacía mi entrada a través de la inmensa Puerta del Cielo en la ciudad de Roma. Yo tenía entonces 61 años, y unas ansias, unos deseos angustiosos de sumergirme, de perderme, de estrecharme hasta desaparecer en aquel complicado y peligroso labarinto de plazuelas y callejones del barrio que elegí como vivienda, el romanesco Trastévere, alegre capital dentro de Roma, de los gatos, las ratas, los veloces ruidos, el griterío de los bares en las tardes de fútbol, y entre otras muchas más cosas, atrayentes insospechadas, las cordilleras de los no muy perfumados montones de basuras afinados en las esquinas. Yo entré en Roma, dije, bajando de las nubes, por la puerta del cielo, como cuatro siglos antes, en 1569, a la edad de 22 años, entró Miguel de Cervantes por la puerta del pópulo, pesando primero, una y muchas veces, los umbrales y márgenes de la entrada, saludando a la ciudad con lágrimas en los ojos. ¡Oh grande, oh poderosa, oh sacrosanta alma ciudad de Roma! A ti me inclino, devoto, humilde y nuevo peregrino, a quien admira ver belleza tanta. Mi vista, que a tu fama se adelanta, el ingenio suspende, aunque divino, de aquel que a verte y adorarte vino, con tierno afecto y con desnuda planta. Yo he seguido los pasos de aquel Cervantes tan joven por el alma ciudad, aquella Roma que aún ignoraba ser la capital del Renacimiento, admirándola él por su grandeza y antigüedad, en sus espesazados mármoles, medias y enteras estatuas, sus rotos arcos y derribadas termas, sus magníficos pórticos y anfiteatros grandes, sus puentes, sus calles, que con sólo el nombre cobran autoridad sobre todas las de las otras ciudades del mundo, la vía apia, la familia, la Giulia, la Aurelia. Cervantes fue feliz viviendo lo que él, entusiasta, llamó la vida libre de Italia, a pesar de su pobreza y del rigor de sus dos años de soldado vagabundo, hasta que embarcó en la galera marquesa para perder la mano izquierda en la batalla de Lepanto, llevando bajo la camisa, como coraza protectora, los poemas de Jorge Manrique, que estaba leyendo. Pero su vida libre de Italia jamás Cervantes la olvidó, como yo tampoco jamás olvidaré aquellos quince años de mi vida tras Severina, sobre todo en la también nueva y libre Italia que amaneció acabada la Segunda Guerra Mundial. Si no de España, en la que había dejado tantas cosas quebradas las raíces, yo llegaba a Italia de las inmensas tierras argentinas, aquellas que me habían dado asilo durante tantos años como para considerarlas ya parte entrañable de los nuevos paisajes de mi vida. Tanto estaban en mí que el tenerlas que abandonar, volviendo nuevamente a Europa, pero no a mi imposible patria todavía, supliqué a Roma, casi con la misma unción que Cervantes arrodillado bajo la puerta del pópulo, me concediese su poderosa maravilla a cambio de todo lo bello y doloroso que en aquellas tierras sudamericanas había dejado. Dejé por ti mis bosques, mi perdida arboleda, mis perros desvelados, mis capitales años desterrados hasta casi el invierno de la vida. Dejé un temblor, dejé una sacudida, un resplandor de fuegos no apagados, dejé mis sombras en los desesperados, ojos sangrantes de la despedida. Dejé palomas tristes junto a un río, caballos sobre el sol de las arenas, dejé doler la mar, dejé de verte, dejé por ti todo lo que era mío, dame tu Roma a cambio de mis penas, tanto como dejé para tenerte. Yo pensé siempre, y sobre todo dentro de mi larga permanencia en Roma, que Miguel de Cervantes es el escritor más genialmente iluminado de todos nuestros clásicos, al que hay que amar más que a ninguno, sintiéndole el más sufrido y golpeado, el más profundamente ligado a nuestro pueblo, el de mayor presencia y latido moral en medio de su tierra, aquel que muy bien pudo haber sido un miliciano voluntario en alguna mesnada del CIC Campeador, un héroe madrileño en las barricadas del 2 de mayo napoleónico, o un muchacho espontáneo en la calle en la defensa de Madrid al inicio de nuestra guerra, de aquel Madrid para el que yo adapté su impresionante tragedia en Numancia en los días más peligrosos del asedio a nuestra capital de la gloria. Hay algo muy tremendo en la desgarrada biografía de Cervantes que lo hermana aún más con nosotros, con tantos centenares de miles y miles españoles que al acabarse aquella guerra sufrimos cautiverio, llámase hoy campo de concentración, en el sur de Francia sobre todo, y luego en tantos negros campos de exterminio nazis. Pero los padecimientos de Cervantes fueron aún mayores, pues duraron cinco interminables años en los baños o cárceles de Argel, después de haber sido apresado por los corsarios berberiscos, cuando, embarcado en Nápoles en la Galera del Sol, regresaba a España. En la Galera del Sol, que oscurecía mi aventura la luz, a pesar mío, fue la pérdida de otros y la mía. La pérdida suya, con la de tantos otros miles de cautivos. Adiós Italia, adiós Nápoles, que amó sobre todo. Adiós libertad. Allí, en Argel, se le agudiza Cervantes, esclavo, siempre con cadenas y casi desnudo, hasta hacerse insufribles, como a nosotros, el recuerdo de la patria cerrada, los años de infancia, los paisajes familiares, la incerteza, el amor al oficio, a la profesión interrumpida, y luego más tarde, y ahora aquí me refiero solamente a los españoles de la guerra perdida, la inquietante llegada a tierras desconocidas, ajenas, con la tremenda prisa por continuar, seguir viviendo, hacer posible cada uno en lo suyo, en lo que era. Mientras Cervantes, siempre arrastrando sus cadenas y andrajos, ansiosamente esperaba, lo mismo que nuestros refugiados, el rescate, alguien que lo reclamara, para sentir después de sus cinco años de cautiverio, la amada libertad. A las orillas del mar, que con su lengua y sus aguas, y a manso y airado lame, del perro argel las murallas, con los ojos del deseo, están mirando a su patria, tantos míseros cautivos, que del trabajo descansan, y al son del ir y volver, de las olas de la playa, con desmayados acentos, esto lloran, y esto cantan, ¡cuán cara eres de haber, oh dulce España! Nada hay más perturbadoramente doloroso, que el sentir como nuestras raíces, esas que tenemos hincadas hondamente, en la tierra nativa, se nos parten, o mejor diríamos, nos la rompen violentamente, dejándolas al aire. Una tremenda arrancada, pero que casi nunca llega a ser total, pues siempre nos quedan ramales, largas guías, tentáculos agarrados, a oscuras profundidades, que no podemos conocer. Así, que todo lo que allí dejamos hincado, roto, prendido en esas ensangrentadas entrañas, pueda ser aún más fuerte y doloroso, que lo que arrastramos con nosotros adherido, pegado sin remedio, a nuestras plantas desterradas. Cervantes suspira y llora por España, llenando de versos y creaciones futuras, su imaginación, que expresará después, amargamente enriquecido, de aquella fatal vida de cautiverio, que lo condujo a las más largas desesperaciones, casi a la muerte. Nosotros, los que pudimos arribar a otras tierras, aún con las estrosadas raíces al viento, lo hicimos, sin irremotamente sospechar, desde luego, que nuestro peregrinaje duraría casi cuarenta años, premio este solo, para los que al fin pudimos regresar, ya que tantos miles por aquellos países que daron, y muchos para siempre. Entre ellos, parte de nuestros más grandes poetas, y permitidme que aquí los quiera recordar ahora, no hablando de pintores, músicos, novelistas, profesores, todos ellos insignes, al lado de nuestro más señalado pueblo trabajador, pues todos juntos formábamos lo que denominó José Bergamín, la España peregrina. Y perdonad, repito, que recuerde tan solo a algunos de ellos, en este día de iluminación y júbilo, en el que el nombre de Miguel de Cervantes desciende sobre mí, como una doble ala de armonía y amor, uniéndome aún más, y en estos ya tan altos años de nuestra vida, a mis queridísimos amigos, los poetas de aquella década del veinte, Jorge Guillén, Dama Salonso, Gerardo Llego, perdón, de nuevo y más que nunca, enlazados a mí, en esta cervantina distinción, este gran premio, que últimamente ha alcanzado también otro español, Luis Rosales, poeta granadino, tan cerca de nuestra generación. Los nombres de Vicente Alexandre, Federico García Lorca, José Bergamín y Miguel Hernández, no los puedo olvidar aquí, ya que todos juntos recorrimos un igual camino, hasta el desgaje, el tirón violento de la guerra. Cuán cara eres de haber, oh dulce España. Cuando nuestro grande y lento don Antonio Machado, atravesó a pie los Pirineos, acompañado de su ancianísima madre, y con una gran parte del ejército republicano, camino del destierro, aquella España, por la que suspiraba con lágrimas en los ojos, Miguel de Cervantes de Sargel, se la llevaba ya sobre su alma don Antonio. El primer verso que se escribe en el exilio es suyo, estos días azules y este sol de la infancia. Único verso alejandrino, lleno ya de nostalgia y leganía, que se encontró perdido en un bolsillo del viejo gabán del poeta, después de su muerte. Don Antonio Machado tenía 64 años, Miguel de Cervantes al morir, había cumplido ya 69. Cuán cara eres de haber, oh dulce España. Juan Ramón Jiménez se sentía muy dulcemente bien, en su cementerio marino de San Juan de Puerto Rico. En aquella ciudad había perdido a Zenobia, su mujer, el mismo día que el poeta recibiera el premio Nobel. Juan Ramón Jiménez vivió ocho años más que Miguel de Cervantes. Con gusto Juan Ramón hubiera permanecido cerca de aquellas olas del mar Caribe puertorriqueño, soñando desde lejos con la mar blanca y los crepúsculos de violeta de su moguer, que tantas veces vio, como por transparencia en sus años el desfierro norteamericano. Perdón. Y para recordar por qué he vivido, vuelvo a ti, río Hudson de mi mar, dulce como la luz era el amor, y por debajo de Washington Bridge, el puente más con más de Nueva York, pasa el campo amarillo de mi infancia, infancia, niño vuelvo a ser y soy perdido, tan mayor, en lo más grande, leyenda inesperada, dulce como la luz es el amor, y esta New York es igual que Moguer, igual que Sevilla y que Madrid, puede el viento en la esquina de Broadway, como en la esquina de las pulmonías, de mi calle Rascón conmigo, y tengo abierta la puerta donde vivo, con sol dentro, dulce como este sol era el amor. Y Manuel Altor Aguirre, y Emilio Prados, malagueño en los dos, frente a las costas berberisca de los litorales de su Málaga, Emilio Oscuro, lleno de galerías secretas, de torturados subterráneos en busca de la luz, después de tantos años de exilio, sin retorno, cierro los ojos, el sueño, por ellos baja a escuchar, dentro de mi corazón, el viento oscuro del mar, ya no podré despertar, ya no sabré despertar, tenía 63 años, cuando murió en México. ¡Cuán cara eres de haber, oh dulce España! Es otro malagueño el que ahora canta, José Moronovilla, nostálgico, más que nunca, cuando se le iba acercando la muerte, de las orillas de sus reverberantes luz, y limoneros. No vinimos acá, nos trajeron las ondas, confusa marejada, con un sentido arcano, impuso el derrotero, a nuestros pies sumisos. Ya estamos en la playa nueva, la misma arena, el mismo rizo, el mismo rizo, acompañado de la dulce orilla, los mismos vagorosos, pájaros de la otra. Nos llevarán las ondas, nos llevarán las ondas, nos llevarán las ondas, no con bolsas repletas, no con sacos de oro, ni tanques, ni aviones. Dejaremos la tierra, de la azteca y del inca, después de dar la sangre, el sudor y los huesos, después de haber sembrado, en medio de volcanes, lo mejor de nosotros, el beso y la palabra. José Moreno Villa, murió en México, el 25 de abril, de 1955, dos días después, de la fecha, en que murió Cervantes, y con su misma edad, 69 años. Y allá, en la República Argentina, Juan Larrea, aquel vasco difícil y secreto, grande en su nueva palabra poética, exaltador de Rubén Darío, y delirante de César Vallejo, el genial peruano, y también descansando para siempre, al borde de las ondas del mar de Puerto Rico, contemplando ese mar, que tanto contempló, Pedro Salinas, muerto en Boston, a los 61 años. De mirarte tanto y tanto, del horizonte a la arena, despacio, del caracol al celaje, brillo a brillo, pasmo a pasmo, te he dado nombre, los ojos se lo encontraron mirándote, por las noches, soñando que te miraba, al abrigo de los párpados, maduró, sin yo saberlo, este nombre tan redondo, que hoy me descendió a los labios. Y lo dicen asombrados, de lo tarde que lo dicen, si era fatal el llamártelo, si antes de la voz, ya estaba en el silencio tan claro, si tú has sido para mí, desde el día, que mis ojos te estrenaron, el contemplado, el constante contemplado. Luis Cernuda, hizo casi los años de guerra, en el frente del Guadarrama, sobre unas alturas, desde la que se contemplaba, el monasterio del Escorial. Sevillano, fino, difícil, sorpresivo, de dalón claro oscuro, y transparente laberinto interior, como su barrio sevillano de Santa Cruz. Creo que Cernuda fue el poeta, que más sufrió en el destierro, aunque él pretendiese al final, no querer acordarse, de su patria andaluza. Lirio sereno, en piedra erguido, junto al huerto monástico pareces, tu señor claro, entre los pinos, que en canto silencioso, levantara. O fruto de granada, reci afuera, más propicio y jugoso, en lo escondido, así Escorial, te mira mi recuerdo, si hacia los cielos anchos, te alzas duro, sobre el agua serena del estanque, hecho gracia sonríes, y las nubes, coronan tus destinos inmortales. Recuerdo bien el sur, donde el olivo crece, junto al mar claro, y el cortijo blanco, más oiga mi recuerdo, más arriba, a la sierra, gris bajo el cielo azul, cubierta de pinares, y allí encuentra regazo, alma con alma, mucho enseña el despierro, de nuestra propia tierra. Estas estrofas que he leído, pertenecen al poema, el ruiseñor sobre la piedra, que escribió Luis Cernuda, en Inglaterra, antes de trasladarse a México, donde murió repentinamente, a los 61 años. ¿Cuán cara eres de haber, o dulce España? Cara de haber, sí, pero de dulce, y sobre todo en aquellos terribles años, nada. Hubiera sentido León Felipe, el más viejo, pero sin edad, la voz embravecida del viento, el más exaltado, el más quijotesco, cervantino de todos, que sintió su largo despierro de España, como un infinito cautiverio, Tiberio un argel, blasfemando y gritando, arremetiendo en sus poemas, contra los molinos, alzándose siempre heroicamente, sin perder el impulso de la sangre, al que se vino dejando Panamá, en donde por primera vez en su vida, era profesor, con más de 50 años, a luchar por Madrid, poco después, del inicio de la guerra, el que en momentos más desánimo, había suplicado a Don Quijote, viéndolo pasar, caballero solitario, por la meseta castellana. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar, y cuántas veces te grito, hazme sitio en tu montura, y llévame a tu lugar, hazme sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura, y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo, y llévame a ser contigo, pastor, por la manchega llanura, se vuelva a ver la figura, de Don Quijote pasar, y puede pensarse, que aquella súplica de León Felipe, siempre estuvo en sus ánimos, y así yo puedo creer, que el gran poeta de Zamora, hizo su nueva entrada en Madrid, a la grupa de Rocinante, no con deseos pastoriles, sino agarrado a la lanza soñadora, de Don Quijote. Hoy el viejo poeta, sobrevive esculpido, en un parque de México, a la sombra de los gigantes, y ancianos aguehuetes, los más extraordinarios árboles, de aquel país. Entre los poetas, que tampoco pudieron volver, quiero también nombrar a Pedro Garfias, Juan Rejano, Arturo Serrano Plaja, y José Herrera Petere. Cuando Miguel de Cervantes, fatigado de cárceles y de miserias, solicita emigrar a Guatemala, para confundirse con los miles y miles españoles, que no querían morirse de hambre en su patria, ya la lengua suya, de la que él sería, sin saberlo, el mayor soberano, se habían instalado a golpes de machete, y arcabuzazos, por entre aquellas pirámides, volcanes, ríos, y altiplanos inmensos, y así va hablando por casi todo aquel enorme continente, aquella nueva lengua, que aún hoy los indios bolivianos, la llaman la Castilla, hablar la Castilla, que hubiera escrito entonces, Miguel de Cervantes en la Castilla, en medio de aquella violenta confusión, en la que sin embargo estaba alboreando ya, algo grande, que hoy todavía perdura, el desterrado Miguel de Cervantes, viejo cautivo de Argel, seguramente no habría escrito el Quijote, pero quizá, un iluminado atisbo de tirano banderas, que Vallín Clán hubiera completado, es perpénticamente, tres siglos después. Yo, que he preguinado algo por aquellas tierras, hoy de América Central, aunque rechazado en Guatemala, y detenido en El Salvador, pude conocer Nicaragua, Costa Rica, Panamá, dulce, tierno y bravo a la vez, el por tanto tiempo golpeado indio nicaragüense, en su bello idioma, condeje de remota antigüedad precolombiana, por aquellos caminos encendidos, a la noche de cocuyos, engarzadas luciérnagas, a veces con bajorcas, en sus tobillos, para iluminarse la tierra, que van pisando. Allí, en aquel conmovedor Nicaragua, conocí en su ciudad natal de León, dentro de la catedral, los pobres huesos de Rubén Darío, el gran profeta, el vaticinador, antes que nadie, de tantos millones de hombres hablaremos inglés, el prodigioso indio Chorotega, en el que hicieron nido, tanto los más heroicos timbres, como las más armoniosas cadencias, de la lengua española. Él montó el clavideño, de la gran aventura renovadora de nuestra lírica. Él intuyó los grandes desastres, de las dictaduras latinoamericanas. Él habló de las engalonadas panteras, sometedoras de los pueblos, advirtiendo ya angustioso adivino, al viejo navegante Cristóforo Colombo, el descubridor. Cristo va por las calles, flaco y enclenque, Barrabás tiene esclavos y charreteras, y las tierras de Chipsia, Cusco y Palenque, han visto engalonadas a las panteras. Él, como Petrarca, salió gritando en sus poemas, por las calles del mundo, paz, paz, paz. Él rogó a nuestro señor Don Quijote, en unas inmortales letanías, nos salvase de todas las injusticias, de todos los horrores retóricos, alrededor del pobre Don Miguel de Cervantes, y su pálido héroe, habiendo podido, de no haber muerto tan pronto, condenar todo este siglo de catástrofes, de guerras ya pasadas, y por llegar, ahora que comienza el atardecer, de este siglo, del que él solo pudo asistir al alba. Campanas y palomas, para Cervantes y Rubén, aquí, en esta ciudad de Alcalá de Henares, cuna de la plenitud del idioma, en el que él, poeta universal de Nicaragua, rogó por el ilusionado caballero de la mancha, rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alienta, sin ensueños vistes, coronado de aureos y elmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, con la larga al brazo toda fantasía, y la lanza en ristre toda corazón. Noble peregrino de los peregrinos, que sacrificaste todos los caminos, con el paso augusto de tu irosidad, contra las certezas, contra las conciencias, y contra las leyes, y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, para entre los pares, maestro, salud, salud, porque juzgo que hoy muy poca tienes, entre los aplausos, entre los desdenes, y entre las coronas, y los parabienes, y las tonterías de la multitud. Ruega por nosotros, que necesitamos las mágicas rosas, los sublimes ramos de laurel, pronovisora, gran señor, tiemblan las florestas del laurel del mundo, y antes que tu hermano, vago Segismundo, el pálido Hamle, te ofrece una flor, de tantas tristezas, de dolores tantos, de los superhombres de niches, de cantos áfonos, recetas que firma un doctor, de las epidemias, de horribles blasfemias, de las academias, líbranos señor. Ora por aquellos tristes enemigos, que plantan misiles en lugar de trigos, sembrando la tierra de llanto y terror, que cuando ya el siglo a su fin se inclina, no es una paloma la que lo ilumina, envuelto de gracia, de paz y de amor. Ruega por aquellos audaces mezquinos, que cuando arremeten contra los molinos, saben de antemano no derribarán, por los ilusorios, los equilibristas, por los anacrónicos, oscuros, golpistas, que en sorda caverna, nos enterrarán. Ora por nosotros, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de sueño vistes, coronado de auro y elmo de ilusión, antes que de pronto desaparezcamos, y no queden tumbas, ni fúnebres ramos, ni el son de la inmensa y última explosión. Señor, cuando un poeta español llega como exiliado a aquella América, el día que aún, con toda su variedad y riqueza de modulaciones, se habla la castilla, aquellas dolorosas raíces que llevaba afuera, rotas, expuestas a los vientos, al cabo de los años se vivifican, renacen, crecen, se llenan de hojas, de brotes nuevos, guías largas, inmensas, que por encima del mar, vuelan a ciegas a encontrarse, con aquellas otras desgajadas, partidas, que allá lejos quedaron. Y a pesar de las tremendas lejanías, se juntan, se muñonan, estableciéndose una nueva corriente, de sangres detenidas, que vivifica la sustancia, creando al fin una flor, tan dolorosa a veces, pero que nunca morirá, alentada por el aire y el sol, de la tierra en que queda, aromándola para siempre. Y allí alientan y cantan, todos estos poetas, que quise me acompañaran, en este día de Cervantes, de este premio, que sin duda alguna, ellos también, hubieran merecido. Hoy las nubes me trajeron, volando el mapa de España, que pequeño sobre el río, y que grande sobre el pasto, la sombra que proyectaba, se le llenó de caballos, la sombra que proyectaba, yo a caballo por su sombra, busqué mi pueblo y mi casa, entré en el pático un día, fuera una fuente con agua, aunque no estaba la fuente, la fuente siempre sonaba, y el agua que no corría, volvió, para darme agua. Yo, señor, volví, tuve la suerte de volver, de recomponer de verdad, las rotas raíces, cubriéndolas de nuevo, con la tierra de España, del pueblo de España, con quien me uno a diario, él me da la salud, la vida, esta velocidad, este dinamismo, de cometa errante, que llevo, y que a mis osintiún años, cuatro meses, y siete días, amplía aún más, su recorrido, su órbita, hasta identificarla, con la del milenario, cometa Halley, que vi aparecer en mi infancia, tendido sobre la maravillosa bahía aditana, donde nací, y que reaparecerá, y conmigo, sobre el cielo de España, dentro de año y medio. Majestad, cuando le vi por mes primera, en la Embajada de España, ante la Santa Sede en Roma, tal vez recuerde, que al momento de estrecharle la mano, le entregué un breve escrito, filmado por un grupo de exiliados españoles en Italia, suplicándole a la amnistía, para los muchos presos políticos, que aún quedaban, en las cárceles de nuestro país. Ese fue mi primer humano contacto, con su Majestad, y con la reina Doña Sofía, que lo acompañaba. Hoy vengo aquí, a esta Alcalá de Henares, la ciudad cuna de Cervantes, para recibir de su mano, tan altísimo premio, que es como sentar en mi sola voz, la de más de 338 millones de seres, con tantas diferentes modalidades, nos expresamos en la lengua, nunca mejor llamada peregrina, de Don Quijote. Gracias, Majestad. Y para su Majestad, la reina Doña Sofía, le suplico, de que me acepte este saludo, en una mínima flor cantable, de Lope de Vega, a la que me he atrevido, retocar algún pétalo. Esta reina se lleva la flor, que las otras no. Esta reina tan guerrida, por mayo más que florida, la rosa más escogida, de todo el verger en flor, esta reina se lleva la flor, que las otras no. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.